Hola que tal como estan? bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy estoy con Tannis con Stanislav porque nos ocurrio bueno el no porque el es pendejo pero el buen Jake esta ahi en la cabina y a Kevin roba, bueno no a Kevin por si me roba no ese bueno esta porque me roba mi credito oigan ni mi credito el no esta estaba maquillando quien sabe que chingados el no estaba, a Ruben a Jake no la verdad se le ocurrio solamente a Jake que se llama el tag del roomie efectivamente es como cualquier otro tag que yo nunca he hecho pero pues como cualquier otro y este pues mi roomie es el aunque parezca que es Kevin porque aqui se la vive pero no, el no vive aqui asi como ven yo tengo casa asi como lo ven el tiene casa vive con su mama, con su hermano tiene una familia feliz pero aqui se la vive tiene su propia ropa que si le lavamos la ropa wey aunque si puse mi ropa tiene su propia casa tiene su propia comida el que es mi roomie es el y entonces el tag del roomie va a ser con el asi que aqui tenemos las preguntas espérate porque Daniel sabes como hacer esto tu nada mas me dijiste ven siéntate y contesta wey ah para contestar entonces si sabes bien vamos bien la primera pregunta es porque aceptaste que viviéramos juntos la tenemos que contestar los dos asi que tu primero para que no se entienda nada el primero las damas por eso vas ya veran por que mas bien el me invitó a vivir aqui contesta bien tu me invitaste wey por eso vine a chingar tu me dijiste quedate aqui por lo del restaurant y otras circunstancias y por eso me quedé aqui wey porque soy muy buena persona y me gusta ayudar a los necesitados exacto me ayudó fue buen amigo y me dijo oye Tannis mira si necesitas bla 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 exactamente era eso o vivir abajo de un puente es muy trillado entonces vamos a decirlo en la pinche coladera la numero dos es cuanto tiempo llevamos viviendo juntos cosita 5 casi 6 la neta no se por eso dejé que contestar el primero lo que lleva el restaurant es lo que lleva aquí desde junio son 5 junio o julio en 3 días se cumplen 6 meses yo me cambié aquí el 2 el 2 de que? junio o julio? lo tienes anotado chingarín lo que ha hecho desde ese en el calendario wey hijo de lo que estoy organizando para el aniversario chingarín 4 meses 3 días no 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 pero me acuerdo porque fue el mismo día que se abrió casi casi el restaurant entonces la fecha es el 2 es el 2 o sea son casi 6 meses por eso tengo la fecha en la cabeza no es que ay si es que me dio no 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 de hecho sería en 2 días se cumplen 6 meses de que vivimos juntos se ponchan gracias justo cuando se termina la justo cuando se termina la etapa del enamoramiento en las parejas entonces pues vamos a ver que pasa en la pregunta numero 3 que papel de baño compramos? compramos porque yo también vivo aquí servituallas porque nunca hay papel y que híjole wey ah entonces lo tienes tu solito pinche egoísta wey regalame un puto rollo hasta pasta te compro cabrón es que te da todo el culo los rosados tu con tus pinches rollos ahí abre la bodeguita egoísmo cual bodeguita? nosotros tenemos bodeguita la bodeguita donde se supone que no es bodeguita esas 2 puertas wey ahí esta el papel de baño ese no es tu cuarto? jajajajajajajajajajajaja ok, bueno acabo de esperar que yo si comro papel de baño y no me da mas bien él nunca esta ¿Qué cago en la calle o qué? No, pero estás en el gimnasio en la mañana, te bañas allá, wey, y cuando regresas graba. ¿Me cago cuando baño o qué? Te la vienes también en casa de Kevin o en la calle, wey. Oye, me la vas a hacer muy peor. Sí. La pregunta número cuatro es ¿cuántas veces has escuchado al otro hacer el delicioso? Ahí está la novia. Está en el cuadro. Está en la respuesta. Y la escondes. Pasa novia de Tannis. No la digues. Que sepan de quién voy a hablar ahorita. ¿Qué? ¿Por qué te ponen los dedos? No tengo calor. Quiero ver cuánto inventa. Ya lo vamos salvando, es el culero. ¿Cuántos te aguanta la semana? Sabe lo que ha hecho el puto. Pues fíjense, les voy a contar una historia antes de eso. Pues yo como saben, no tengo un canapsia para Gamerteca que es de videojuegos. El cual me desvelo bastante seguido. Jugando con Tintu, Alfa, Alfa, Fede, Alcapone. Y pues de repente hay veces que estamos grabando o estamos en stream, pues mis amigos me dicen, oye güero, ¿qué se escucha? Yo traigo los headset puestos y no escucho nada más que lo que están diciendo, pero pues ellos sí escuchan. Entonces de repente así como, güero, ¿qué? ¿qué? ¿qué pedo? Ay, claro que no, güey. Y los güey es que se escuchan ruidos y no sé qué. A ver, espérenme. Me hago tantito decir los audífonos y pues no sé quién grita porque también tiene voz de mujer. No sé qué de los dos es. Y entonces es como de, madre, otra vez se están haciendo deliciosos. Ay, cállate. Y esto no me vas a dejar mentir. Antes sonaba tu cabecera y le pusiste un IC, ¿sí o no? ¿sí o no? Y apoteaba, no, no, no. No, ¿sí o no? 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 No, 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 no. Solo pregunté si antes sonaba y le pusiste un IC para que no sonara, ¿sí o no? Sí está. Ah, no, ya. Por eso, no, 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 no. Cállate. Ve, güey. Uy, qué poco activo, compadre. Y de esas tres. Una puso música. Y me avisó, oye, voy a poner música. Entonces no, entonces no me cacho. Siguiente. Número seis. ¿Qué es lo más vivo que hay en el refrigerador? Unas pinches naranjas que le compré para su dieta que las acabo de tirar. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Por qué no me las partes, culero? Cabrón, pues si no te voy a hacer el desayuno. Uy, ¿un paquete tengo aquí? A la chingazo madre. Número siete. ¿Qué es lo más bizarro que hemos visto en el departamento? Exactamente. Exactamente, es la respuesta correcta. Una vez fue un evento en el 19, no me acuerdo qué fue, pero... Salimos y había un borrachito aquí así girado en el pub. En el pub. Que nadie conocía. Pero nadie lo conocía. Y estaba todo orinado. Va a empezar. Cuando digo todo orinado es... O sea, todo orinado. Estaba todo orinado y estaba acostado así. Y todo ormeado así de aquí, del culo, de todo. Y un charco en la sala. ¿Qué es lo que siempre hay en el departamento? No se van a decir, Kevin. Alcohol que compra él siempre hay aquí. No, no es cierto. Y chelas que trae Kevin que están metidas en el refri. O sea, lo más chistoso, o sea, siempre hay alcohol. Pero nunca hay con qué tomarlo. Nunca hay, ni siquiera hay agua. No hay agua natural ni siquiera. En fin, es muy triste. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que has hecho en el departamento que el otro no sabe? ¡A la vez! ¡Pum! Ese está bueno. Nada, güey. O sea, sí, que no. ¿No? A ver, según tú, ¿qué güey? Estamos claro. Vamos. Y no sé cómo te voy a decir. Han estado aquí en este sillón. No. No, en ese. Y Sofía es como perrito en la ventana. ¿Y tú? Yo también respeto a veces. Estaba en el 19, trabajando también. Y yo me metí a su cuarto y lo volteé todo. Ah, pero cabe mencionar que en ese tiempo traían mi yeso en la mano. Llego, prendo la luz, el colchón, las sillas. Todo tirado, ¿no? O sea, le volteé el colchón, así se lo puse en el closet, le puse una silla en lugar del colchón. Entonces de repente yo decía, Madres, ¿cómo lo voy a comer? Pues nada más tengo una mano. Entonces de repente les marco y ninguno de los dos me consta. El marco que viene y les digo, a ver, ¿cómo fregados piensan que voy a acomodar mi cuarto y todo si tengo una mano? Pero se te olvidó que Tanis estaba manco. Hasta tú estabas. ¿Qué te haces? Ah, no, yo no estaba. Yo no volqué el cuarto. O sea, yo estaba con ellos cuando tú marcaste, pero yo no volqué el cuarto. Y otra de las cosas que no sabes, perdóname, Tanis, pero ves que tenías tus chiles caros. Ah, no, ese sí. Una vez se me cayó uno. No vi en el video. Tiraron completa la charola, güey. Esos no eran los chiles caros, yo digo los grandotes que tienes en la tele. Se me cayó uno y se rompió y lo tuve que tirar. O sea, dos veces lo mismo, güey. Te perdoné porque eres mi amigo. Saludos el chilecado, se me rompió. Con eso según yo decía que me faltaba uno. 10. ¿Qué es lo que más te molesta vivir con el otro? Aparte de Kevin. Aparte de Kevin. Híjole, me cago que dejes tus pinches chamarras botadas en la sala. Uf, yo pensé que iba a decir el de madre. No, también, pero bueno, para no quemarlo prefiero decir chamarras. ¿Cuál chamarra ni chamarra? Todas las firmes del güey se las lleva. Sí, que dejes tirado, güey. Y que de repente te da hueva como ayudar a levantar. O sea, huevo. Solo más días. A mí nomás me enseñaron a tirar. A mí lo que nada me molesta es que no limpies mi desmadre. Tire una vez jugó y llega sucio, güey. Pues ya vamos a tener que nada que hacer. ¿Para qué quieres que no limpies? Esa madre, güey. Pues tú, güey. Pues yo, mira. Mi bolsita es vacía, tengo. Porque tú vas a hacer el taller, güey. Mi bolsita es vacía. Sí, yo también, mira. Y sus pintores se dicen fácil, ¿no? Mira mi bolsita. Yo no traigo los audífonos. No, la verdad, no. Eso es lo que me molesta, que no limpias todo mi desmadre. Pues bueno, gente. Hasta aquí el video del día de hoy. Como se podrán dar cuenta, me llevo bastante bien con mi roomie y también chef del 19 Romano, para que cuando quieran ir a probar las hamburguesas, pues ahí los esperamos. Y pues bueno, subí este video también en épocas navideñas porque tiene mucho que ver con la amistad, con las relaciones, con pasarla bien, con disfrutar. Entonces también lo quise hacer por eso. Y algo que no tiene que ver mucho con el video, pero quiero comentarles es que Segunda Mano está haciendo algo muy padre. Para los que no sepan lo que es Segunda Mano, es una aplicación en donde puedes comprar, vender y conseguir cualquier cosa que quieras o necesites para tu casa, para tu vida, o etcétera, etcétera. Y lo que están haciendo es que por cada aplicación que se descargue de Segunda Mano, ellos estarán donando 10 pesos a la Casa de la Amistad, que es una fundación para niños con cáncer. Entonces se me hace una gran idea y un gran aporte a la sociedad el que por solo descargar su aplicación, que es gratuita, no te va a costar nada más que memoria en tu celular, puedas ayudar a que niños con cáncer puedan seguir sus sueños, completar una Navidad más y muchos años más. Entonces se me hizo algo bueno para comentarles, para decirles, si ustedes gustan apoyar, no es de a fuerza, si ustedes gustan apoyar descargando esta app, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video, nada más pueden descargarla y con eso ya se donarán 10 pesos a la Casa de la Amistad. Así que espero me ayuden, no solo a mí, sino a todos esos niños que tienen esa enfermedad. Y no se les olvide que yo los quiero mucho, les deseo una muy feliz Navidad y espero verlos pronto a todos ustedes. Si les gustó el video, por favor dejen su manita arriba, dejen su like, dejen su suscripción y también por favor dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Si ustedes tienen un roomie, cómo se llevan con ellos y si no saben algunas cosas que quisieran saber, pues bueno, les pido que hagan también el reto del tag del roomie, porque no es un reto, es un tag y pues disfruten con las personas con las que vivan, ya sea con su mamá, puede ser, con su papá, con sus familias, pues eso también serían como roomies. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, yo soy WerberGuerro, me despido. Cha, 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 cha. Mua. Yo nada estoy grabando, si no pueden un barren. ¿Qué tal? ¿Estamos buscando? Te dio pena. Tú agárralo, tú, mátate solita. Bueno, denle like a sus redes sociales, a las de Kevin, a las de Jake, a las mías. Pendejo. Por eso es que verga. Bueno, a las nuestras entonces nada más y manden a la verga a los otros dos. Uy, con esa final, con esa final te casaste. No me bebes el anillo. ¿A esa boquita le das besos o sí? Pues besita, la roja de Duque. Vive con el Kevin, güey. Nos vemos gente, bye. Bye, bye.